No me cuenta nada Es divierta canción por si tú regresabas Y aunque el tiempo no me cuenta nada Los nuevos talentos musicales Están en La Mira Es la que hay amigos, les habla Santos Y estoy aquí en HTV El poder de la música, ¿me entiendes? Hace que tú, una gente Tú le puedes cambiar la vida a una persona Sin tú saberlo, ¿me entiendes? Y para mí eso yo me lo llevo Media hora de entrevista y los mejores videos En La Mira Este mes en HTV Se pone bueno Hoy vivo para mi tierra Y canto con emoción Producto de Venezuela Sin finas quiero yo Hoy vivo para mi tierra Y canto con emoción Producto de Venezuela Sin finas quiero yo Solo para ti La ciudad tiene su ritmo Y si hay ritmo Hay HTV Sube el volumen porque llega H Urbano Lo que se escucha en las calles Está en HTV H Urbano Lunes a domingos por las noches En HTV Se pone bueno En La Mira Es patrocinado por Un calzado para cada ocasión Apolo Shoes Sin límites Todas tenemos una meta Y distintas maneras de ver la vida No hay límites para lo que sueñas Si cuentas con Apolo Shoes Nos hace sentir siempre bellas Mientras enfrentamos los retos del día a día Con Apolo Siempre hay uno para cada ocasión Apolo Shoes Sin límites Patrocinante oficial Del Miss Venezuela Hola que tal todos Como están Yo soy Karol G Y no se pierdan En La Mira Por HTV Que se pone bueno Si me preguntan por ti Que paso con nuestra historia Yo soy Karol G Yo soy Karol G